Yo creo que tú puedes ver cuándo, por Dios, que se va a quitar la cola, la Internacional Armabola. Buenas tardes, Héctor, un placer. Me voy a quitar la cola cuando Obama pierda. Si Obama pierda, me la quita. ¿Cómo? Sí. Atención, pueblo dominicano y todo eso. Lo sano, oye, yo voy a entrar en materia, ni he presentado la sección, lo sano, y ya tú comienzas con la jodida de trabajar. Tú, tú, tú lo que quieres que a Comedía venga aquí. Oye, que está loquito, ya puedes venir para que se la haya así. Oye, ya me dijeron, ya que tú estás caliente con Comedía, con la paramotaría esa. Así que, señores, quiero decirle, atención, buenas tardes. Lo sano, voy a hablar de Telemicro Internacional. Ahí, por la vaina, ahí, retúe ese micrófono que voy a hablar de... Ramón Comedía, ahí, déjalo, siga ahí. ¿Por qué lo quitaste ahora? Síguelo ahí, revueltea la vaina. Abusador. Señores, buenas tardes, República Dominicana, la gente que está a través de Digital 15 y Telemicro Internacional, por aquí, por la supermaquinaria, programa número uno de los domingos. Buenas tardes, gracias al patrocinio de Starling Concar, que es la oficina distributora favorita en New York. De la tarjeta Motoconche Express, todos los podegueros, allá los supermarques, las tiendas. Y también la Power Board. La Power Board, también son muchísimas, todas, muchas, muchas, muchas tarjetas de llamadas. Allá está el Starling Concar, para usted comunicarse con nosotros al 718-699-0630. Es Starling Concar que patrocina los problemas del Internacional Mamola. También gracias al patrocinio de Peligro Sport. Tony Parache, señores, Tony Parache. También vaya a Peligro Sport para comprar toda la utilería deportiva a los hijos del Tony Parache, ese gran empresario de las Rayos de Santiago. Así que, Peligro... Fue para allá, Tony. Sí, Tony Parache, que está siempre allá chequeando lo que es la supermaquinaria Peligro Sport, que estamos en la 1.70 y Amsterdán, Manhattan, Washington High. Ahí usted manda a confeccionar todo su uniforme, tanto deportivo como empresarial, en Peligro Sport. Señor, señores, el príncipe de la bachata, ese gran homólogo de Oscar Sarante, grande intérprete de la bachata, está en los Estados Unidos, llevándole una gira extensa a todos los dominicanos, a todos los extranjeros, con la verdadera bachata, el intérprete, el artista de este género, Frank Reyes, que ya prontamente estará por acá, por la supermaquinaria. También Elvis Martínez, que está presente aquí con el Internacional Mamola, el camarón. A él le dicen el jefe, a Oscar le dicen el monstruo, ¿verdad? Se está repartiendo la vaina, ya Oscar cogió el monstruo. Elvis es el jefe, Anthony Santos, ¿cómo que se llama? Hay dos jefes por ahí, porque ahí viene también el jefe, Guario Néstor, el jefe. No, yo le ponía el brujo, porque él estaba medio jodón con eso, con la vaina, con el gallo ese, que el gallo no quiere cantar allá, es un peligro. Señores, gracias al patrocino del tipo, este gran mambero de la República Dominicana que está presente aquí, el tipo también fuertemente sonando en la de la ciudad y toda la capital. Comentarios. Un momento, de comentarios. Un momento, un momento. Aquí el que mando soy yo. Aquí se lo que le digo lo que se va a hacer. Usted está loco aquí. Aquí nada más uso el jefe, que llama Juan Ramón Comedia. ¿Cómo es el apellido tuyo? Reynoso. Ah, qué vaina es. Señores, evolución típica. Ahí está el tipo sonando fuertemente, el tipo. Quítate ya ahí. Señores, el tipo sonando fuertemente en la República Dominicana. Está súper pegado en todo Estados Unidos y República Dominicana. Lozano, baja. Bájame, Lozano. Baja, ya está bien, Lozano, baja. Ya la gente escuchó la música. Lozano, baja la vaina, Lozano, porque la gente tiene la vaina, las cosas estas. Es una emisora de toda la independencia FM que tú tienes aquí, relajó. Está bien de que el tipo está sonando bien. Si te va a caer ya que tú me rompé la boca, Musúa. Señores, atención. A las águilas y baeñas, vamos a dar una pincelada de deporte ahora. Las águilas y baeñas. Es mi equipo. Oye, se están agarrando de que son un equipo popular. Un equipo popular, señores. Y lo que tienen es un lío de muertos, un lío de muchachitos que nadie lo conoce. ¿Quién va a ir al play a ver a tu muchacho? Lozano, quítate al maldito pato que aquí no se está hablando de los dueños del ciclo, Lozano. Aquí está hablando de las águilas y baeñas. Me dijiste de que mamona, no me diga pájaro. Y tú me estás provocando. Y tengo un video tuyo y lo voy a sacar. Sígueme provocando la vaina. Señores, las águilas que no inventen con las fanaticadas. ¿Por quién andaba en ese video, Lozano? ¿Por qué? ¿Quién andaba en ese video? Con los histeros, con uno de ellos dos. ¿Cómo? Él sabe, con Alida Villa andaba ahí. Lo voy a grabado yo. Así que atácame. Que voy a traer el video y lo tengo yo. Señores, atención a las águilas que no se jueguen con las fanaticadas, señores. Contrate al pelotero. Por ejemplo, si yo pongo una actividad en una discoteca de aquí de Igor. Y presento a Chicho Saverino un domingo y presento a Oscar Zarante. ¿Cuál va más gente de las dos actividades? Dime tú. Oscar Zarante. ¿Por qué? Porque Oscar es un líder. Es un artista que tiene convocatoria. Pero si usted lleva a Chicho, lo que le va a traer son... Gran cosa, Chicho. Gran cosa, Chicho. Eso es lo que te va a traer. Es para que lo inventen. Lozano, oye. Ese niño llorando. Lozano, aquí no hay... Síganla viendo ahí, que no hay payola para ti hoy. Señores, atención. Atención, Juan T. H. Juan T. H., periodista, este periodista dominicano. Que tenga mucha cuenta lo que dice en los comentarios que hace. Dice el que ahora hay más droga. Lozano. Oye, Lozano, tú tienes esta sesión ya. Oye, una vaga de puntería, Lozano. Lozano, oye, déjame que estoy hablando de Juan T. H., periodista reconocido en la República Dominicana. A más, a más, a más. Y todo tiempo, Lozano. Por este baño, chico. Esto me va a utilizar mi jato, a mí la paciencia ya. Ven, un empleado de los que trabajan aquí, que recoge micrófones ahí. Yo lo cogí ya, Lozano. Ya, vamos a ver. Es que Lozano me está perdiendo a mí la paciencia ya. Con un jodido chivo, una vaina. Y un jodido burro, una vaina. Ponle ese burro a esto que se lo merece. Cuidado, hay más respeto. Sigue ahí como tú vas, sigue ahí. Señores, te voy a besar. Te voy a besar de verdad. Te voy a besar de verdad. Sígueme provocando, Tommy. Atención, Juan T.H., tú dices que en este gobierno, es delicado lo que tú dices, que hay más droga que en el gobierno pasado, en los otros gobiernos pasados. Yo de eso no sé, no me mire. Oye, oye. Lozano, marra la vaca, Lozano, marra la vaca, Lozano. Que estoy muy serio con una noticia seria, comprometedora, oíste. Juan T.H. Su demanda a usted que se la van a traer, Tommy. Usted va a callar, oíste. Esta es la sesión mía. Está bien. Tú tienes. Está bien, esa sesión. Sí, sí. Tú tienes hora y media hablando aquí. Sí, siga, siga. ¿Quién? Esto. Más respeto. No me provoque esto. Más respeto. Más respeto. Último comentario. Juan T.H., oye lo que te voy a decir. Tú dices. Él va a seguir. Ah, porque no he dado la jodida noticia, la vaina. Tú dices que hay más droga ahora en este gobierno que en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Tú sabes por qué hay más droga ahora? ¿Qué sabe usted de eso? Porque allá también se entiende la vaina. Lozano, oye, baja la música para que se entienda la noticia, Lozano. Oye, hay más droga en este gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque se están agarrando. Se está agarrando la droga y por eso se ven más droga. Quiero decirle, atención, atención a Rafa Rosario, mi amigo Rafa Rosario. Que no se agarre de que Rafael es un tipo de... Me enfríe, porque los Rosarios no vienen aquí por usted. Usted está acabando hablando. No, no, pero... Se acabó. Oye, 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 a Rafa Rosario, que Rafael y su hijo es un tremendo ídolo, un tremendo líder. Pero no se agarre de la familia Rosario porque cree que se va a pegar con el apellido. Que coja un saco de cuarto, un saco de cuarto y lo riega los locutores y los diocos para que peguen a los muchachos. ¡Juvelky y penaltas! ¡Vamos, Juvelky! ¡Juvelky! ¡Juvelky! ¡Vamos, Juvelky!